Álvaro Uribe y su abogado Diego Caena, que son siameses en este proceso, esto es la cara y el sello de una misma moneda. Ellos son dos siameses, ellos son gemelos, son inseparables. Estas conductas las han cometido en forma contundente, lo dijo la Corte en su excelente decisión. Ellos presentaron al proceso penal, en este caso, en el proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe por manipulación de testigo y soborno a testigos, presentaron dos testigos falsos, a la señora Hilda Niño y a un ex narcotraficante a quien denominan el Tu Sociedad. Ellos llevan al proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe, por el cual está detenido, presentan dos testigos falsos. Y esos dos testigos falsos, ¿qué dicen los testigos falsos? Que durante mi administración, conjuntamente con Jorge Perdomo, nosotros teníamos una asociación ilícita para hacer un complot contra el caballista Santiago Uribe Vélez, procesado por paramilitarismo y por homicidio, y que nosotros estábamos haciendo una asociación ilícita para imponerle responsabilidad en forma falsa a Santiago Uribe. Y el Tuso Sierra vino con la tesis de que nosotros habíamos enviado a un periodista, en ese momento muy reconocido en Colombia, a ofrecerle 100 millones de pesos de parte nuestra, para que el Tuso Sierra declarara en contra de los Uribe. O sea, ¿qué sucedió? Que Uribe, para ocultar los delitos del pasado por el cual se está investigando, los delitos del pasado son delitos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, lleva testigos falsos. Para ocultar crímenes de lesa humanidad, lleva testigos falsos. Y además, para engañar a la Corte en el proceso del senador Cepeda, también lleva a esos testigos falsos. O sea, era un doble juego y un doble propósito. Ocultar los delitos del pasado y cometer un nuevo delito, que era el fraude procesal engañando a la Corte. ¿Y cómo lo hizo? A través de testigos falsos que estaban haciéndonos a nosotros imputaciones muy grandes. ¿Qué pasó con esos testigos? Que la Corte Suprema de Justicia claramente dijo que eran testigos que no tenían absolutamente ninguna credibilidad. ¿Y por qué no les dio ninguna credibilidad? En primer lugar, porque la Corte Suprema, en forma categórica, establece cuál ha sido el modus operandi de Álvaro Uribe a través de su historia política. El senador Álvaro Uribe tiene un modus operandi en la comisión de tantos crímenes en su ya larga vida política. ¿Y cuál es ese modus operandi? El modus operandi es la obstaculización de la justicia, la intimidación de testigos, el abuso de poder desde los cargos que ha tenido como gobernador, como senador, como presidente de la República. Y entonces la Corte desenmascaró el modus operandi de Álvaro Uribe. También desenmascaró que otro modus operandi que ya habían utilizado en otros casos, cuando iniciaron la persecución hace algunos años contra la Corte Suprema de Justicia, cuando estaban investigando a su primo Mario Uribe, era el de presentar testigos que hacían declaraciones redactadas por los abogados y no por ellos. Es decir, este modus operandi, esto que ha pasado en este proceso, estos indicios que se tuvieron en contra de Álvaro Uribe, forma parte de un modus operandi que viene cometiendo Álvaro Uribe. Ahora, ¿por qué tampoco se le puede dar crédito a la señora Ilda Niño que nosotros, sobre el criterio de que nosotros montamos una asociación ilícita? Resulta que la mayoría de las pruebas que existen contra el caballista Santiago Uribe, acusado de paramilitarismo y de homicidio, esas pruebas estaban mucho antes de que nosotros llegáramos a la Fiscalía General de la Nación. Esas pruebas estaban desde hace muchos años ahí, surgieron por denuncias del alcance, de la personería de la época, de la procuraduría de la época, por testigos que recibió en su momento un premio Nobel de la Paz en la Argentina, de testigos que fueron perseguidos, amenazados, desplazados, por hacer afirmaciones contra Álvaro Uribe. Entonces, la Corte da unos argumentos muy serios para decir cómo hay un modus operandi y ese modus operandi nos lo trató de aplicar Álvaro Uribe a nosotros y por eso nos constituimos, somos víctimas en este proceso, porque en este proceso, a través de un complot, ese sí contra nosotros, Álvaro Uribe trató de ocultar los delitos y los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió en el pasado y no le bastó eso, sino que además con esos testigos pretendió engañar a la Corte. Eso se llama conexidad, una clara conexidad con los hechos. Luego, nuestra presencia aquí es absolutamente clara y por eso la señora juez nos aceptó y podemos decirle al uribismo que aquí estamos y aquí nos quedamos. Jorge. Bueno, María Jimena, yo creo que el doctor Eduardo lo ha dicho muy claramente, que es la misma dinámica, es la misma estrategia de llevar testigos para desacreditar a personas, a instituciones, en este caso a nosotros, pues causándonos un daño muy concreto en nuestra honra, en nuestro buen nombre, pero además en la labor que realizamos al interior de la Fiscalía, porque lo que se está desacreditando son las investigaciones o lo que se pretendía desacreditar eran las investigaciones que se realizaron durante la época de la administración del doctor Eduardo. Entonces yo creo que, mire, se lo voy a decir muy claramente, María Jimena, nosotros no pretendíamos nunca estar en este proceso, pero como nos metieron en este bailado, pues entonces vamos a estar aquí en este proceso como víctimas, pendientes de que se nos garanticen los derechos que ellos evidentemente nos intentaron violentar. Gracias. Gracias. Gracias.